Los cultivos de melón también se producen en nuestra provincia. Los ríos tienen un suelo extremadamente productivo para lo que son las siembras de cucubirtáceas. Hemos podido observar el desarrollo de cada uno de esta producción y realmente nos ha llenado de orgullo saber que la plaga y la enfermedad en nuestra provincia pues no ha atacado estos años. Aquí vemos una extensión muy grande del cultivo de melón lo cual nos da la oportunidad de pensar que estamos cosechando en estos lugares gran cantidad de fruta y que gracias a muchos agricultores nosotros le transmitimos a ustedes sobre la producción que existe dentro de los cultivos en la provincia de Los Ríos. El melón pues que usted lo está observando es un melón edisto lo cual tiene una gran cantidad de flor que nos indica que va a haber una producción muy importante en este lugar. Esta plantación está muy bien nutrida. El control de plagas o enfermedades nos da a conocer que ha habido un manejo técnico profesional y eso debemos hacer todos los agricultores para poder tener un cultivo pues de acorde a los suelos y de acorde a la necesidad del clima o el tiempo para su producción amigos que nos está observando a través de día a día juntos en el agro en el Ecuador y el mundo. Estos son los trabajos que realizan nuestros hermanos agricultores y que con capacitaciones que han recibido de diferentes empresas agropecuarias pues hoy han aprendido a producir lo cual hace muchos años pues esto no se daba y hoy en la provincia de Los Ríos hay gran cantidad de este producto y que realmente sale para todo el mercado, para todo el Ecuador y esto es realmente maravilloso ver como los agricultores están produciendo frutas realmente en una plantación muy hermosa y con poco pesticida porque realmente la plaga, la enfermedad la han controlado y han sabido realmente aplicar productos amigables al medio ambiente. Entonces ya lo pueden observar en las imágenes, plantaciones de melón en la provincia de Los Ríos en Ecuador. Día a día juntos en el agro siempre al lado del agricultor.